Etis ahuó la fiesta de la Copa, el Atlético de Madrid vuelve a tropezar en casa, empate a uno, la distancia con el Barça es la misma, tres puntos. La Real Sociedad frena las aspiraciones ligueras del Valencia, cinco a dos, tres goles de este hombre, Luis Pérez. El derbi asturiano termina en escándalo, la excesiva dureza y las imprecisiones arbitrales oscurecieron el espectáculo. El colegiado Carmona Méndez enseñó dos tarjetas rojas al Sporting y doce amarillas. Y pudieron ser muchas más, lo que van a ver a continuación se saldó únicamente con una tarjeta amarilla. Muy buenas noches, ese partido el derbi asturiano merecerá una atención especial en el tiempo dedicado a la moviola. Como ven se aprecia que nos estamos acercando al final, sube la temperatura, se disparan los nervios, ha habido ocho expulsados en esta jornada. Y en cuanto al título, pues los tres grandes equipos que buscan la consecución del campeonato han fallado. Uno de ellos de manera estrepitosa, el Valencia, que ha caído goleado en Anoeta. Y los otros no han pasado del empate, aunque después de recibir todas las críticas que recibió ayer el FC Barcelona por su empate a última hora, es el más beneficiado de esta jornada. Está a tres puntos y recibe el próximo sábado al Atlético de Madrid. Muchos goles, 33 repartidos así. Tenerife 4, Salamanca 0, Albacete 2, Compostela 1, Real Sociedad 5, Valencia 2, Racing de Santander 1, Barcelona 1, Atlético de Madrid 1, Betis 1, Sporting de Gijón 0, Oviedo 1, Sevilla 0, Real Madrid 1, Español 4, Rayo Vallecano 2, Celta 1, Zaragoza 1, Deportivo de la Coruña 2, Mérida 1 y Valladolid 1, Atleti de Bilbao 1. En segunda división, Real Madrid B 0, Eibar 0, Badajoz 0, Mariano 1. De la zona de promoción y rotunda victoria del Tenerife, que sigue con pie firme en busca de la UEFA, frente al Salamanca, 4 a 0. Y dos goles de Pizzi. Atención a este hombre que ya suma nada menos que 28 goles y que está a un paso de ser el máximo goleador europeo. Solamente Alan Schroeder, en Inglaterra con el Backburg, le lleva un gol más. Dos goles de Pizzi, celebraciones por todo lo alto con la flamante Copa del Rey en el Vicente Calderón. Pero ya se sabe que al Atlético de Madrid no le van los festejos ni las celebraciones. El equipo estuvo espeso, cansado y una nueva oportunidad que se le escapa. El Atlético perdió otra vez en casa una buena oportunidad para sentenciar la Liga. Celebró la consecución de la Copa con su decisión, pero de una manera discreta, quizá porque se temiera lo peor. En la primera parte, el equipo que estuvo más metido en el partido fue el Betis. El juego del Atlético no ofrecía muchas garantías por la escasa frescura que mostraban sus hombres importantes. Sí el Betis, que dispuso en la primera parte de las mejores ocasiones. Sobre todo dos de Stosic. Hemos visto la primera y esta es la segunda que Molina desvía a córner. Solo Penev parecía más aliviado físicamente y él fue quien dispuso de las mejores ocasiones para el Atlético en la primera parte. Estaba a punto de concluir esa primera mitad cuando en minutos ocurrió más que en el resto del encuentro. Jugada de Toni y remate de Penev. Casi llega a rematar también Pantic. Con dos minutos sobre el tiempo reglamentado, se adelanta el Betis. Salva a Toni el primer remate, pero no el posterior de Alfonso. Y en la jugada siguiente, empata el Atlético. Es Pirri quien remata el centro de Kiko. En el segundo tiempo las cosas fueron ligeramente distintas. Mejoró el Atlético. Reservón y defensivo el Betis. Un equipo sevillano que se acercó menos a la portería del Atlético. Esta falta no ofreció grandes problemas para Molina. El Betis jugó los últimos 21 minutos con 10 debido a la expulsión por doble amonestación de Olías. El conjunto de Serra Ferrer intentó sorprender con Alfonso. Simeone fuerza la amonestación para buscar la quinta amarilla acumulada. No estará en Barcelona. A 12 del final el Betis renunció a toda opción ofensiva. Y Sabas fue quien tuvo la última oportunidad. Hasta el final el Atlético trató de sacar provecho de la situación, pero sin éxito. Las distancias se mantienen invariadas entre los dos primeros de la liga. En el Eliodoro, Rodríguez el Tenerife ha superado con nota su victoria número 100 en primera división. Los primeros minutos fueron de juego de contención. El Tenerife controlaba el partido, pero las ocasiones eran para la unión deportiva que creaba peligro en jugadas de estrategia. El Tenerife aprovechaba los fallos en defensa del Salamanca para salir al contraataque. Aiz Purúa se anticipa bien a Pizzi. El 1-0 llegó cuando mejor jugaba el Salamanca en una jugada de picaresca de Pizzi que roba el balón a Sito y bate a Aiz Purúa. Un gran gol. Es la octava jornada consecutiva la que marca al jugador hispano-argentino que supera de esta forma el récord de Bebeto. Pudo empatar el conjunto charro en esta jugada de despiste defensivo de los Canarios, pero salvó con la pierna Ojeda. Sin embargo, en el rechace siguiente se inicia la contra del Tenerife que juega a través de Aguilera. Aguilera esquiva a Torrecilla y ante la salida de Azpurúa da el pase de la muerte para que Juané le marque. El Tenerife encarrilaba el partido cuando no se había cumplido la media hora. El encuentro terminó para el Salamanca en el minuto 37 cuando el central Torrecilla vio la segunda tarjeta amarilla por una entrada por detrás a Pizzi. La Unión Deportiva se quedaba con 10 hombres para frenar el torbellino de los locales que salieron arrasando la segunda parte. A Azpurúa falla la salida pero no se aprovecha Juan L. Continuaba el acoso local con clarísimas ocasiones como esta de Aguilera que hoy estuvo magnífico. O esta otra de Juan L. El asturiano tampoco se aprovechó de un nuevo fallo del guardameta y en su intento de vaselina mandó el balón al travesaño. El Tenerife presionaba al Salamanca en su campo. El 3-0 llegó tras un centro de Felipe que remata de cabeza a Pizzi. Es el quinto gol de cabeza de Pizzi que sigue al frente de la clasificación de goleadores. Y el 4-0 definitivo en el minuto 81 obra de Japa a la pase de Vibar Dorado. Un gol que cerró una tarde de buen fútbol de los canarios. El Tenerife sigue muy sólido. Hoy no tuvo rival en el colista. En Zorrilla el Atleti comienza mejor que el Valladolid y disfruta de la gran ocasión de Guerrero tras el amago de Alquiza que desbarata a Iván Alonso. Pero poco a poco el Valladolid se hace con el partido y pide dos penaltis en esta jugada tras el centro de Torres Gómez. Vemos primero ampliada la acción entre Estíbariz y Fernando. Y la caída posterior de Juan Carlos Antego y Coechea. El Valladolid domina la situación pero crea poco peligro. El remate de Quevedo lo salva la defensa. Y la jugada entre Fernando y Soto la desbarata en boca de gol Carlos García ante el mismo Quevedo. En el segundo tiempo se repite la historia. Bolo cabecía con intención y desvía Iván Alonso. El Valladolid opone una acción personal de Peternac que repele Valencia. Y vuelve a pedir penalti en la caída de Raúl ante Oscar Vales. La vemos repetida. A los 37 minutos el 0-1. El centro es de la raza bala y Guerrero pone toda su sabiduría al parar y colocar el balón fuera del alcance de Iván Alonso. La alegría le dura poco al Atlético. Solo un minuto ya que el Valladolid empata rápidamente. El centro es de Quevedo. Toca a Fernando. Cae Raúl. No acierta Gutiérrez. Y Peternac logra el 1-1. Un importante gol que reparte méritos. El Valladolid todavía tiene tiempo para pedir otro penalti en la caída de Raúl ante la Reynzar. Un empate que sirve a los locales para salir de la promoción y a los visitantes para tomar aire. Hace unos 30 minutos que ha terminado el último encuentro de la jornada en el Vicente Calderón. Estamos en disposición de poder conectar en directo. Allí tenemos junto al entrenador, Radomir Antilla. Chispa, ¿no? Para poder concretar más acciones de gol. Sí, yo creo que el equipo dejó correctamente. Pero yo creo que nos faltó frescura, que es normal. Aparte del esfuerzo que tuvieron pasado miércoles, yo creo que también calor que hoy tuvo el Madrid también influye en el aspecto. Yo creo que no debemos que lamentarse nada. El equipo ha jugado correctamente. Y bueno, yo creo que aquí se nos ha ido una oportunidad más. Pero hay que reconocer que de frente también tuvimos un buen equipo. Radomir, hablaba un poco de cansancio. Puede ser cansancio por el partido del miércoles. Pero el equipo dio mejor sensación en la segunda mitad que en la primera. Sí, sí, porque dos jugadores que salieron a frescos, Roberto y Vizcaíno, se hicieron de una manera notar. Eso ha sido, yo creo que, motivo para nuestra mejoría. Pero también hay que saber que Betis ha renunciado a casi ataque, buscando contraataque con largos desplazamientos. Se defendía en borde de área. De una manera en que nuestro dominio no se transformó en oportunidades. Radomir, buenas noches. Hola. Usted ha hablado muy pocas veces durante esta temporada de los colegiados. ¿En líneas generales está contento con su actuación? Bueno, yo creo que hoy había una jugada. Una jugada que podía haber sido conflictiva con líneas generales. Árbitros ha hecho... Hoy, Árbitros, los tres, ha hecho un buen árbitro. No le importa que le pasemos unas declaraciones de Johan Cruyff, hechas ayer por la tarde y esta misma mañana, y me dice después qué le parecen. Vamos allá. ¿Han a decidir la liga, los árbitros? Bueno, supongo que han decidido ya, ¿no? ¿Ya lo das por perdido? No, esto no. Pero ya han sacado ya tantos puntos que... Ya veremos. Si no complican la vida así, yo creo que... Ese me recuerda a otras épocas cuando jugaba yo. Normalmente yo tengo tres árbitros que no mejor o peor, pero que no me gusta. Bueno, dos ya hemos tragado esta semana. Y solo la espera queda que no nos toca el tercero. En el partido de casa contra Atlético Madrid. ¿Cuál es el tercero? Es López Nieto. Ya se sabe hace tiempo, ¿no? Uno en su manera en Zaragoza y el otro en su manera ahí ayer, porque jugar de una hora con diez, expulsando uno en esta manera, y no hablo de las otras acciones, poco sospechosos, ¿no? Tres penaltis en 36 partidos. Poco raro. Tres penaltis en 36 partidos. Ya sabe de quién está hablando, del Atlético de Madrid. ¿Qué le parecen esas manifestaciones? ¿Qué busca, Juri? Pues, hombre, yo creo que ya estamos sometidos hace mucho tiempo de parecidas declaraciones, pero yo creo que estas declaraciones yo creo que tienen mucho que ver con Liga y de una manera yo creo que gente que organiza el campeonato tiene que tener a consideración. La Liga pasa por el Camp Nou. ¿Usted cree que se va a decidir allí el campeonato? Bueno, nosotros enfrentamos con ventaja en este partido. Estamos jugando hasta ahora dos partidos y estamos ganando los dos a Barcelona. Por supuesto, no va a ser fácil, pero yo confío en mi equipo. Creo que también tenemos que contar con una ventaja porque ellos tienen un partido importante el próximo martes y nosotros vamos a tener toda la semana para preparar choque al sábado. Y para pensar a quién pone en lugar de Simeone, que ya es seguro que no va a estar el próximo sábado, ¿estará Pantic? Yo creo que en estos momentos no podemos con certeza hablar sobre este asunto y espero que pueda al final contar con él. Muchas gracias, Antich. Buena suerte y gracias, virtudes. Buenas noches. Buenas noches, Matías. Seguimos con nuestro repaso. Vamos a buscar ese empate postrero del Racing de Santander ayer ante el FC Barcelona. Veremos también la victoria mínima apurada. Sobre todo en los últimos 15 minutos achuchó mucho el Compostela, venció el Albacete por 2-1. Y veremos lo que ha sucedido en el Sporting Oviedo. Victoria del Oviedo por un solo gol. A los 30 minutos el Sporting se había quedado ya sin dos de sus hombres. Y este es el final del partido. El hombre que ven de paisano es un jugador del Sporting. Es Julio Salinas. Algo le quería decir a Carmona Méndez. Al final, el árbitro fue despedido de esa manera. Y ahí lo tienen ustedes. Hace más calor, mejor tiempo, pero Irureta no suelta la prenda. La gabardina. Se ve que le trae suerte. Su equipo se impuso con neta claridad al Valencia. El último gol lo firmó este hombre que puede ser jugador valencianista. Valery Carpin. 5-2. Resultado final. 3 goles de Luis Pérez. El Valencia salió dispuesto a ratificar sus aspiraciones al título de Liga y lo demostró solo en los primeros 5 minutos. El tiro de Poyatos fue lo único que hizo en el primer tiempo. En la primera aproximación de la Real, los Donostierra sorprendieron a la defensa valenciana en un saque de banda que consiguió cabecear Luis Pérez ante la media salida de Zubi. Aturdido por el gol, el Valencia ofreció todos los flancos de su defensa y la Real lo aprovechó. A la contra, Luis Pérez. Volvía a sorprender a Zubi en un balón cruzado que ofreció Carayoveanu. El Valencia no existía sobre el terreno de juego. El medio campo no mandaba y la defensa era un coladero que en dos ocasiones no supo aprovechar Carayoveanu. Zubi le sacó la primera y en un contraataque, a pase de Luis Pérez, el rumano echó el balón fuera. Las bandas eran auténticas autopistas sin peaje para los extremos y de Pedro fabricó el tercer gol que ejecutó Carayoveanu. A la tercera no perdonó el delantero de la Real Sociedad. El Valencia estaba tocado como equipo, su imagen era penosa y Luis Pérez aprovechó un rechace en jugada de Carpin para colocar el 4-0 en el marcador. Inesperada, pero merecida ventaja de la Real al término de la primera parte. La expulsión del realista Gracia a los dos minutos del segundo tiempo propició un discreto repliegue de la Real que aprovechó el Valencia en un saque de falta. Miljatovic para Fernando y el primer gol valencianista. Jugada de estrategia que ejecuta perfectamente Miljatovic y Fernando que hace el primer gol del Valencia. El Valencia intentó rehacerse pero le faltó fe y un marcador más asequible. El remate es de Miljatovic. La Real aguantó con un hombre menos. Su fútbol era esperar y aprovechar alguna oportunidad. Carpin a pase de Urilla completaría la tarde de Donostierra. 5 a 1. Primera vez que Zubizarreta encaja 5 goles en la presente temporada. Sin fútbol pero con orgullo el Valencia siguió buscando el gol y Miljatovic lo consiguió tras cesión de Fernando. Un tanto que no servía para arreglar el tropiezo valenciano. Del 5 a 2 al final 10 minutos tan solo y la última ocasión del partido para la Real. 5 a 2 merecida victoria del conjunto Donostierra. Todo estaba servido para que el partido de la eterna rivalidad entre los dos grandes de Asturias fuera un espectáculo. Pero el colegiado Carmona Méndez no estuvo a la altura de las circunstancias. Han visto dos acciones de peligro la primera cargo del reloj Viedo y la segunda del Sporting. Y presten atención la jugada clave del partido se produce tras el lanzamiento de este córner en el que Onoppo desplaza a Vango. Dani Bouzas reclama al juez de línea y Carmona Méndez muestra la segunda tarjeta al delantero Gijonés expulsándole. A continuación tan solo tres después Vango entra con los dos pies por delante a Manel. Las imágenes al margen de la espectacularidad de su acción demuestran que Vango toca el balón. El Sporting con 9 porque el colegiado muestra tarjeta roja directa. Pese al dominio natural del Real Oviedo los rojiblancos luchan y buscan el gol por medio de Lediakov. En el 46 Carlos recibe un excelente pase de Ania y estrella el balón en el larguero. Oli tapado después por la defensa Gijonesa no puede marcar. El mismo Iván Ania en el 47 recibe un buen servicio de Oli busca el fondo y coloca un balón de oro que Carlos aprovecha de buen salto. El Real Oviedo se adelantaba en un momento crítico antes de ir al descanso. El Sporting arriesgaba y el Oviedo aprovechaba la inferioridad en la cepa del poste. Iván Ania el mejor delantero azul busca el área con velocidad en lucha con Mario. El colegiado señala penalti en su intento de protestar Abelino corre hacia Carmona Méndez al que arrolla. Al final se salvará todo con una tarjeta para Mario. Con las gradas convertidas en un clamor Oli se va a encargar de chutar pero van a ver cómo Ablanedo con dos intervenciones meditorias va a salvar el gol. Corría el minuto 14. En el 37 tras saque de banda Lediakov reclama a Carmona Méndez un penalti pujón de Ania la repetición desde otro ángulo puede aclarar la jugada. Ganar era hoy para el Albacete una necesidad vital quizás por eso el equipo manchego jugando con más ambición se impuesto en el Carlos Belmonte a un Compostela muy defensivo y que sigue en su fase descendente. Nueve jornadas lleva ya sin ganar el equipo gallego jugando de manera muy ofensiva las primeras ocasiones de gol fueron manchegas Josico al rematar un saque de falta de Zalajar pudo inaugurar el marcador. El Compostela que acumulaba jugadores en su área apenas buscó la portería de Balaguer lo mejor de los gallegos en la primera mitad de este disparo de Araña. En jugada personal de Vasilyevich por la banda izquierda nació el primer gol del Albacete el central supera la oposición de Passí y Pedro Riesco solo bate al portero del Compostela. Riesco en un detalle de clase tocaba suavemente el balón para superar la salida del Guadameta del Compostela. era el 1-0 y antes de llegar al descanso Josico a pase de Skach tenía otra buena ocasión para marcar así finalizaba la primera mitad siguió dominando el Albacete la reanudación su juego era fluido y sumaba nuevas ocasiones de gol el tiro de Riesco se perdió alto el Albacete manejaba el partido y en esta jugada de Josico iba a marcar su segundo gol el centrocampista Manchego supera la barrera defensiva se interna en el área y cede el balón para que marque Skach Rodríguez Martel y su juez de línea estuvieron acertados en la jugada al dar validez un tanto que reclamaron como ilegal los jugadores gallegos solo con el 2-0 en contra reaccionó el Compostela faltaba un cuarto de hora y Paneagua a pase de Ojen iba a cortar la diferencia en el marcador después de cuatro partidos sin marcar el Compostela conseguía en este cabezazo de Paneagua un gol minutos después Ojen con un tremendo izquierdazo pudo conseguir el empate Balaguer estuvo muy acertado y la última ocasión del encuentro fue para Skach el delantero del equipo Manchego mandó el balón al poste después de tres derrotas consecutivas en casa el Albacete lograba ante el Compostela un triunfo que puede ser fundamental para el futuro del equipo el Barcelona se jugaba en el Sardinero gran parte de sus posibilidades de conseguir el título de liga frente a un rafing al que se le dan mejor los equipos grandes que los modestos Cruz presentó un once muy ofensivo dispuesto a resolver cuanto antes y Josu impartió directrices de contraataque el medio de subsistencia en la categoría de los santanderinos a los diez minutos Jordi reclama penalti en esta acción Álvaro despeja viniendo desde atrás y el balón pega en la mano del jugador del Barcelona Iván de la Peña silbado por un sector del público facilitaba a Cuellar la obtención del gol visitante a los doce minutos buen centro del cántabro del Barcelona error de la zaga rafinguista y Cuellar que toca lo justo el racing siguió buscando a la contra sus oportunidades Álvaro pudo tener aquí una clara que cortó Ferrer en el límite del área otra acción de torre que Prosinechi corta en falta Ansuate y Roca le muestra la cartulina amarilla la segunda y el Barcelona se queda en inferioridad numérica a los 40 minutos una buena oportunidad en la que Cuellar no encontró el apoyo preciso al inicio del segundo tiempo fue la única clara para los visitantes en ese periodo progresivamente el racing pasó a dominar ante un Barcelona cansado que en una inversión de los papeles asignados a ambos equipos solo buscaba la portería de Ceballos en esporádicos contraataques Nando Joshua arriesgó dando entrada a Alberto y Suances para jugar con tres puntas en busca de un gol que no llegaba el recurso del continuo bombeo de balones sobre el área azulgrana resultaba infructuoso ante la resolutividad en el juego aéreo de la defensa del Barcelona a dos minutos del final del partido Suances conseguía para el racing el merecido premio a su insistencia su remate entra en la portería entre un mar de piernas y con la involuntaria colaboración de Ferrer el autor del gol se lesionó en esa jugada y hubo de abandonar el terreno de juego sin tiempo para la reacción visitante el racing confirmó su condición de equipo complicado para los inquilinos de los primeros puestos de la clasificación nos quedan por ver el empate del Celta ante el Zaragoza la victoria mínima del Deportivo los seis goles que ha registrado el encuentro del campo de la carretera de Sarriá entre el Español y el Rayo Vallecano donde por cierto podrán ver ustedes un hecho singular una pañolada en el descanso justo antes de que comenzara la segunda parte no era para el árbitro no era tampoco para ningún jugador era por la recalificación de los terrenos de Sarriá porque no llega y el que si llega y muy bien de cabeza es Urzaiz seis goles en los últimos tres encuentros y veremos también el partido de Sevilla el Sevilla que está en zona de promoción marcajes algunos de ellos muy pegajosos para los jugadores del Real Madrid pero se pudieron ver cosas como esta de Michael Lauro el Zaragoza parece haberse apuntado al empate a un gol lleva cinco consecutivos en las cinco últimas jornadas el Real Madrid controló ayer al Sevilla que repetimos está en zona ya de promoción y se llevó merecidamente los tres puntos gracias fundamentalmente a un hombre y a su gol Laudrup la paradoja en el Sánchez Pijuán fue la que ven ustedes a continuación el ídolo local Súker despedido con Pitos el rival Laudrup con aplausos y aplausos y muchos para este hombre Martín Vázquez ocho meses después primer partido oficial con el Deportivo de la Coruña superó su gravísima lesión y observen ustedes porque hay que reconocer que los jugadores del español son expertos en descifrar la gesticulación y la mímica de su entrenador no solamente de Camacho sino de Carcelén ahí están los dos puntos bueno pues lo más sorprendente es que les entendieron victoria del español aunque el rayo se adelantó en dos ocasiones pero Urzaiz estaba dispuesto a dar el encuentro para su equipo encuentro jugado de poder a poder donde las delanteras han sido superiores a las defensas y el marcador excesivamente abultado por los méritos de unos y otros flojo el arbitraje del gallego Puentes Leira en el minuto 14 una gran jugada personal de Onésimo permitió a Ruano adelantar al rayo en el marcador ahí está Onésimo y de esta forma hacía la jugada para que Ruano lograra batir a Toni Marcos Alonso supo plantear bien el encuentro para jugarle hoy al español y en el minuto 43 un remate de cabeza de Pacheta lo despejó Abel y Arteaga solo logró la igualada para los locales no pudo llegar este gol en mejor momento para los de casa y con empate a uno en el marcador se llevó al descanso a los dos minutos de la reanudación jugada entre Onésimo Alcaraz y Aquino valió para volver a adelantar al rayo en el marcador no podía el español superar la defensa visitante y por contra los ultragolpes del rayo eran muy peligrosos y en el minuto 7 Urzaiz solo y de cabeza lograba la segunda igualada para el español quedaba mucho y podía pasar de todo pese a que el dominio era para los locales pudo volver a marcar el rayo pero Brenovic sacó el balón bajo los palos tras el cabezazo de Castillo en el minuto 20 se pidió penalti por la entrada de Martín González a Javi en el minuto 24 y en el 39 Urzaiz acento de Cristóbal volvió a adelantar a los locales Urzaiz sin duda fue la gran figura del encuentro y ya en tiempo de descuento Ismael Urzaiz nuevamente consiguió batir Abel de esta forma no se podía pedir más a un partido que fue más interesante que bueno al final español 4 rayo vallecano 2 Urzaiz fue determinante en esta victoria al vía azul una primera parte para olvidar la que Deportivo y Mérida jugaron en Riazor solo tres apuntes de la misma en la que los locales se mostraron descentrados y los visitantes no aprovecharon sus ocasiones Ebeto después de que toque Aldana acaba rematando fuera Monparlet lanza largo sobre Guerrero cuyo centro chut lo detiene no sin dificultades el guardameta deportivista Lian Reyes envía al travesaño el lanzamiento de una falta que Lian tocó con la punta de los dedos Tosac habla con Martín Vázquez y se prevé en cambios aunque son Viqueira y David que entran por Aldana y Pegueristán los que dan otro aire al equipo Villarrolla sobre Ebeto que quiebra con el cuerpo a Sierra Monreal y Toribio para disparar fuera corriendo la banda izquierda hasta la línea de fondo su centro tropieza en la defensa y él mismo recupera el rechace para jugar retrasado sobre Viqueira que llega solo dispara fuera a los 8 minutos lo que se anunciaba queda de manifiesto Villarrolla sobre David que vuelve a moverse con valentía y calidad por la banda centra muy bien y Bebeto se adelanta leal era el 1-0 el deportivo jugaba bien David le daba otro aire pero el Mérida no se dormía Corino saca de banda Prieto el golador habitual asiste perfectamente a Pirri que con Lian cubriendo en la salida envía al poste la defensa deshace la situación de peligro a los 16 minutos 8 meses y medio después de su lesión Rafa Martín Vázquez volvía a un terreno de juego atrás quedaba el sufrimiento de la larga recuperación de la mano de Pedro Doñez tras la operación de Pedro Guillén Bebeto juega sobre Ratchenko que es interna y cae en el área en la proximidad de Monreal Japón-Sevilla en la primera decisión comprometida pita penalti y se equivoca lanza Bebeto y logra el 2 a 0 era el minuto 23 cumplida la media hora Reyes juega sobre Simbal que aguanta bien el diaño y logra cortar distancias para hacer sufrir a los gallegos en los minutos finales con oportunidades claras para los dos equipos que no se tradujeron en gol para acabar en un saque de banda los nervios de todos quedaron patentes y López Recarte puso su cuerpo ante un disparo de Montparlet que llevaba el anuncio del gol del empate el Celta tendrá que esperar algo más para quedar a salvo de la zona de promoción al empatar con el Zaragoza se puso bien el partido para los gallegos porque a los 9 minutos Sánchez realizó una buena jugada que permitió a Ratkovic marcar el tanto celeste el Zaragoza no acusó el golpe y con un fútbol conservador esperó la ocasión que le diera el empate mientras que el Celta no concretaba su dominio sobre todo en la primera parte a los 35 minutos primera expulsión del encuentro Dani da una patada a Pachi Salinas y ve la roja directa clara es la patada del delantero zaragocista la falta de Tino en la conclusión de las jugadas fue el mayor problema para ambos equipos a poco de comenzar el segundo tiempo Berges pifió un despeje y Gustavo López no llegó ante la salida de Prats el Celta lo intentó de varias maneras pero hoy no era el día de sus rematadores Sánchez dispuso de una muy clara oportunidad a pase de Desio y en el minuto 21 de esta segunda mitad Merino cometió penalti sobre Poyet que fue protestado Aragón transformó la máxima pena en el empate definitivo y en el 39 Goodell agredió a Najin margen derecho de la imagen y vio la roja tras consulta del árbitro con el linier gran expectación en Sevilla 51.000 espectadores en el Sánchez Pizjuán y un protagonista con Morbo Davor Zucker que con el corazón dividido vivía una incómoda situación los dos equipos necesitaban los tres puntos en un partido que se inició con este tiro del carrilero Galván el mismo jugador que en el minuto 9 derribaba a Soler Andradas a Surmendi sancionó la falta fuera del área en la repetición se observa que el agarrón se produce fuera pero el derribo dentro la falta la ejecuta Hierro deteniendo Monchi el Sevilla con demasiado espacio entre líneas tardó 14 minutos en conectar con sus puntas Moya se hizo con un balón pero Cañizar resolvió con acierto y además se rifaban balones largos como en esta ocasión en la que Zucker luchador pero gris ganó la acción a un implacable Fernando Sanz aunque no acertó en el remate ante la excesiva dureza del Sevilla el Madrid demostró que juega mejor fuera del Bernabéu 7 puntos de los 9 últimos volvía Hierro quien adquirió el protagonismo con sus lanzamientos a falta de llegada buenos eran los disparos desde el exterior Hierro siempre estaba allí a los 20 segundos de la segunda mitad Andradas perdona la tarjeta roja Martagón por esa dura entrada Zamorano el partido parece animarse con esta acción de ataque sevillista que iba a culminar Moya tras toque de cabeza de Juanito y en medio de la batalla planteada surge la calidad la magia de Michael Laudrup que a los 4 minutos pone a prueba una vez más a Monchi en el colmo de los desaciertos Martagón estuvo a punto de batir a su propio guardameta al final Prieto salvaría los muebles Juanito caía lesionado a los 10 minutos por la entrada asombrense de su compañero Marcos ya era el colmo en un coletazo ofensivo como no con Moya a la media hora Sucke remata de cabeza pero encuentra un seguro Cañizares pero sería en el 37 cuando Laudrup en acción individual consigue el tanto de la victoria su octavo gol no exento de fortuna al rechazar Prieto y desviar la trayectoria del balón fue el premio para el equipo que tuvo más ambición y más fútbol desarrolló en el terreno de juego y premio para el jugador que en medio del juego brusco buscó el espectáculo el público le premió con una gran ovación los desparragos suman ya 7 partidos sin conseguir la victoria hoy tenemos a varios candidatos para ser elegidos figura de la jornada nos quedamos con el hombre que está buscando ese título en estas últimas semanas Urzaid para el español en cuanto al gol con el máximo realizador con la tenacidad de Pizzi no es de los goles llamados espectaculares pero en las imágenes podremos comprobar la calidad y la potencia del Pichichi de la liga Juan Antonio Pizzi aguanta la presión del defensa y todavía tiene las ideas claras para colocar el balón fuera del alcance del guardalmeta Salmantino con los dos goles de hoy Pizzi consigue un récord histórico ocho semanas consecutivas marcando en las que ha conseguido once goles Pizzi suma ya veintiocho tantos Camacho confía en Urzaid y este le ha respondido ha disputado treinta y cinco partidos siendo titular en veintiséis suma once goles habiendo conseguido seis en las últimas tres jornadas Urzaid un auténtico tanque en el ataque blanque azul se ha notado un triple que ha dado la vuelta al marcador y le ha abierto al español las puertas de Europa de par en par